Yo me independicé a los 17 años. A los 17 años yo salí de mi rico comas allá, besos para toda mi gente del retablo. Debe haber sido hace 15 años, una cosa así. 15 años. ¿Más bien? ¡Hola! ¡Qué hermoso es mío! Darte un abrazo. Vamos a estar levantándonos. Ustedes han sido mi alarma el día de hoy. Oye, nos vas a invitar desayuno, de todas maneras. Uy, si llegamos les invito. Si no, no sé, pero vengan, acompáñenme, acompáñenme. Pasen por acá. Te he encontrado en pijama todavía. Pero por favor, mírenme esta sensualidad. Miren la pijama. Ahí está. ¿Qué te parece si me voy y me visto, me doy una ducha y seguimos acá? Te voy a mostrar un poquito la casa, voy a preparar mi lonchera y todo antes de salir. ¿Te parece que me esperas? Perfecto, yo voy a ir picando algo en la cocina. Me parece genial. Tu casa es mi casa. Siga. Más bien, la decoración de tu casa realmente me quedaba enamorado. Yo paso mucho tiempo en mi casa. Es como mi lugar. Y desde muy chiquita siempre soñaba con tener un lugar acogedor, que huela rico, que me haga sentir como abrazada. Además, aquí era como la sala. Allí era el comedor. Se tumbaron paredes. O sea, se ha tenido que hacer un trabajo bastante grande para lograr lo que tenemos ahora. Pero estoy feliz. Te lo juro que llego a casa y digo, me encanta. Acá veo que tienes tus premios en este stand. Cuéntame, por favor, ¿cuál es el orden? ¿Cuál fue el primero? El primero fue en el 2009, que fue el primer año de Al Fondo Hay Sitio. Y bueno, el personaje que ganó el premio a luces fue el personaje de la Teresita. Yo tenía 24 años, tengo 38 años ahorita. Imagínate todo el tiempo que ha pasado. Yo no manejaba en esa época, todavía no sabía manejar y me estaba yendo, creo que en un taxi o algo. Y me llamaron y me dijeron, ¿te has ganado tu premio a luces? Entonces yo era como, muchas veces había salido nominada y nunca ganaba. Y fue como, qué bonito, gané mi premio. Y fue como la Teresita que... La Teresita me ha dado demasiados regalos. Aquí el segundo premio es de... De actriz de cine por la película Guerrero, que fue en el 2016. Ahí, claro, y hiciste de la mamá. De la mamá de Paolo y de Doña Peta. Le mando un beso a Petita, hermosa. ¿Qué último premio que recibiste? El último premio, el 2002. ¿2022? ¿En el 2002 cuánto no entendíamos? Vamos, el 2002 que la Tere volvió, yo no sabía. El día que me dijeron, de verdad queremos que al fondo hiciste vuelo, fue como... O sea, fue bastante tiempo, o sea, bueno, fue un mes o un poco algo que me tomé para poder saber si... Cómo sería la Teresita ahorita para mí, pero mira, ha sido maravilloso. Yo voy a las grabaciones, es verdad que a veces muy agotada, pero llegas allá, empezamos a interpretar a los González y pasan cosas, nos reímos, nos olvidamos. Es un poco terapéutico también hacer al fondo del sitio. Este cuadro... Este cuadro... Este cuadro es de Romina, una artista, cuando sigue, cuando dice Encintados, una película. Ella es la directora de arte, pero ella también es artista y hace cosas maravillosas. Y me mandó este cuadro desde Argentina, para la maga Magdiel, con cariño, de Romina, Buenos Aires, 2022. Y me encanta porque es como una ironía. El truco está en asfixiar al príncipe hasta que se ponga así. ¿Y el corazón de Magdiel? ¿Ya encontró su príncipe azul o cómo va? No, yo creo que el príncipe azul es una historia que ya tendríamos que totalmente descartarla, ¿no? Y por supuesto que me encanta el amor, creo que el estar en un estado de enamoramiento es maravilloso, pero bueno, siento que en muchos momentos de mi vida, por no querer estar sola, estaba en relaciones o con personas que no estaban avanzando, o que conectaban conmigo desde un lugar que no me hacía bien. ¿Cuál es la parte favorita de la casa? La parte favorita de la casa tiene que ser esta, por supuesto. Por favor, que se abre el telón. ¡Se abre el telón! Yo vivo sola, bueno, con mi dos pudel, con copito y con colorado. Digamos que puedo distribuir el espacio de una manera como especial, ¿no? Entonces es como que he agarrado todo un espacio para yo hacer una especie de camerino. Eso es todo para mí. ¿Hace cuánto tiempo vives en este departamento, Magdiel? Yo vivo aquí, a ver, yo me independicé a los 17 años, a los 17 años salí de mi rico comas allá, besos para toda mi gente del retablo. Debe haber sido hace 15 años, una cosa así. ¿15 años que ya estás acá? 15 años, vamos a ver. Como pueden ver, soy adicta, o sea, soy adicta a los perfumes. ¿Cuál es tu perfume favorito? Mi perfume favorito se ha acabado. No. Pero mi perfume favorito es este de acá, que lo amo, es el Baccarat Rouge 540. Yo no hay nada. O sea, es que amo los perfumes dulces, siento que tiene como algodón de azúcar, vainilla, es una cosa demasiado deliciosa. Ya se me acabó y no lo traen a Perú. El Alien, que es otro. Este es un perfume dulce, dulce, así, amor. Ahora si vas a ver a tu novia, te fregaste, ¿ah? Porque... Recién estoy sacando como la ropa de invierno, los blazers, las hoy, full camisas, full camisas oversize, las amo. Eso, y de todos los colores. Y de todos los colores. Me encanta la ropa que no sea apretada. ¿Cuál es como que tu color favorito? Mi color... A mí me gusta mucho el blanco. Tengo varias camisas blancas y me gusta mucho el negro. El negro también me gusta un montón. Eso suena a vos, eso suena a vos, eso suena muy bien, ¿no? Sí. El negro y el amor. ¿Qué usas más, zapatillas o zapatos? Zapatillas, zapatillas, soy full zapatillas. O deportivas, tipo... Sí, sí, y además me encanta que tengan un poquito de plataforma, ¿no? Así como que eso. Pero nunca pueden faltar un par de tacos para alguna ocasión especial. No, me encantan, me encantan los tacos. Estos de acá son unos lindos tacos, mira qué bellos. Son unos... Son súper delicados. Me encantan los estiletos también. Son bellos los estiletos, me encantan los estiletos. Si algo es muy importante es la alimentación. Así que vamos a preparar mi lonchera para llevar a la grabación. Esta es la lonchera que tú llevas todos los días al canal. Claro, tengo que llevar desayuno, media mañana y almuerzo. Porque ya a la noche al teatro, ya de ahí vengo a la casa. Que trato de comer algo como, no sé, un omelette, ensalada básico. Bueno, acá llevo mis claras de huevo, que esa es mi media mañana. Mis frutos secos y mi estir, que me encanta, que es como una especie de yogur griego. El lecho es un poquito de ágave. Y ya estoy, bueno, ahorita voy a preparar mi agüita. Mi agüita, yo ya estoy tomando agüita de Jamaica. Así como las agüitas de Jamaica del Chao. Quiero seguir conociendo un poquito más tu cocina. La cocina que no uso. La cocina que no uso, acá están las copas que no uso porque bebo muy poco alcohol. Amo las tazas. Las amo a las tazas, me encantan las tazas. De todas las formas. De todas las formas, de todos los colores, amo a Betty Boo. Hasta tiene mi nombre esta. Por aquí, bueno, la cocina no la usas mucho. La cocina no la uso mucho. Ahorita, a ver, acá qué tenemos. Ah, bueno, acá tenemos nada. Acá no tenemos nada. En la refri, en la refri es más divertida. No, mi refrigeradora es más misia. Ahorita la van a ver. Miren mi refrigeradora. Mis ensaladas. Agua, mucha agua. Un vino que no sé cuándo fue que lo abrí. No puede ser. Queso fresco y se acabó. Es que claro. Nada más. Nada más porque claro, ahora como afuera y acá qué hay. Ah, bueno, mira mis chus. Uh, o sea. Mis chus. Sale casera, los chus. Aquí a este lado está la comidita de los bebés de la casa. Estas son las cosas de los bebés. Las toallas, sus peines, sus champús. Este, mira, ¿ves? Para el lugar favorito de Copacho. Me encanta. Aquí pasa la mayor parte del tiempo. Me encanta. Además, mandé a hacer estos muebles para que sean gordos y para que el responsador ponte cómodo. Para que vengan y se sienten, se echen. Acá vienen amigas así, pedimos algo de comer y chorreamos y vemos pelas. Más bien, ya estamos en pleno maquillaje, en plena transformación. En pleno maquillaje, en plena transformación. ¿Cuánto tiempo toma más o menos caracterizarte como la Teresita? Media hora máximo, ¿ah? Ah, no es mucho. No, no es mucho. Porque en estas temporadas ya no me maquillan tanto como me maquillaban. Antes sí me acuerdo que me ponían un montón de sombras en los ojos. Ahora no. ¿Y estos rulos son naturales, Más bien? No, es un cabello natural, pero no es mío. O sea, son las extensiones, las famosas extensiones. Son las famosas extensiones. Al fondo hay sitios, no sé, pues ya es como el lugar en donde... Que es como la casa ya, ¿no? Creo que cuando estamos los González solos somos mucho más palomillas, no más chacoteros. Ya cuando tenemos que estar con las dos familias tratamos de comportarnos. Claro. ¡Ya estamos! Estamos a punto de grabar la escena, así que... Estamos a punto de empezar el día de grabación. Hoy hemos empezado muy tempranito. Se levanta temprano, ahí está mi papá, ahí está Jorge. Ahí está todo, ahí está la... Esto es nuestra casa, acá vivimos, acá estamos encerrados. Ahí está. Vamos a empezar nuestro día. Mariel, ahora vamos a almorzar, ya toca el almuerzo. Ahora ya toca el almuerzo. Ha sido un día rudo y así que hoy día me toca... Mis garbancitos con mi arroz integral. Oye, señor, estamos en la cola hace rato también, pues, ¿no? Todo lo que te has copiado anoche, ¿no dices? Bueno, ahí... Y él prefiere la alimentación saludable. Y ayer, que te empujaste lo bien, Maki. Me gusta comer saludable, pero hay que darse un gustito. Ayer nos hemos ido con el elenco a comer a un restaurante y hemos comido delicioso. Estas son las escenas que le gusta a la gente. Le gusta, claro, que luego tú lo ves cuando ves cómo le ha ido al día. Es como que la gente realmente se afana de vernos a todos juntos. Nosotros lo hacemos con mucho cariño para todos. Nosotros lo hacemos muy felices. ¿Qué tal es grabar las escenas con Daniel? Fantástico. Para mí es hermoso porque me cuesta salirme de la vida real y dejar de pensar que estoy grabando con la Teresita, de verdad. Porque para mí es un personaje fantástico. Eso. Que lo he visto en la tele y me ha hecho reír tanto. Y de pronto estoy parado frente a ella y digo, ¡Está ahí! ¡Está ahí la Teresita! Y me emociona. Es como... Sí, claro, es como grabar con el Chavo del Ocho, con la chilindrina. ¿Sabes cuánto te admiro? Y yo a ti. Estamos felices además de trabajar juntos y hacer teatro porque a pesar de que este ritmo es recontra fuerte, qué lindo que nos hayamos atrevido a hacer teatro, ¿no? Por fin llegamos al teatro. De verdad que me he quedado sorprendido con todo lo que haces en el día. Yo también. Ahora que terminaba de grabar me decían, pero es que Magdiela, ¿a dónde te vas a ir? Te tienes que ir al teatro, ¿no? Yo es como si ya... Cuando uno ya tiene el chip ya dices como que a darle, a darle. Ahorita en el camino un café y a seguir. Magdiela, ¿hace cuánto tiempo no estás en las tablas? Antes de la pandemia yo estuve a dos semanas de estrenar Toc Toc. Estábamos por estrenar en el Pirandelo. Ya estábamos listos y lamentablemente pasó una pandemia que nos cambió la vida a todos. Y me quedé con eso, ¿no? Eso ha sido hace tres años, ¿no? Hace tres años y recibo la invitación de Maki, que me cuenta de que ha decidido relanzar el Teatro Marzano y era como imagínate. Yo tengo recuerdos maravillosos en este teatro, no porque había actuado, sino porque había venido a ver al gran Osvaldo y a los elencos maravillosos que han estado aquí. Me dice que se va a relanzar este teatro, que es un teatro que tiene historias. De hecho, además ya no hay tantos teatros en Lima, ¿no? Y este es un teatro además emblemático. Es un teatro-teatro, ¿no? Porque ahora hay muchos teatros que se... como que espacios que los están volviendo para teatro. Pero este es un teatro-teatro como los antiguos. Que Giovanni Cixia va a dirigir, que va a estar Milen Vázquez. Yo a Milen no la conocía, ahora ya nos conocemos, nos queremos muchísimo. Y bueno, con Gonzalo Torres he trabajado, hemos hecho teatro juntos, con Sergio Galeani también hemos trabajado muchas veces. Y obvio, me habló de este elenco, me mostró la obra, que es como una comedia de enredos, comedia dramática. Es muy especial esa obra. Y dije, voy, ¿no? Y de verdad sí hay días en donde cuesta. Sí hay días en donde es bien difícil, eso sí es verdad. Pero también creo que es bien importante para mí, como actriz, tener un espacio como este, ¿no? Fuera de la Teresita que la amo, que la adoro, que me da vida. Tener un espacio en el escenario, con el público, en vivo, es algo especial. Y yo siento eso, es como una inyección de pasión, de adrenalina que me da para seguir, ¿no? Y bueno, yo ahorita empezar a caracterizarme, ya me van a ver para hacer la verdad y para encarnar a Laura. Bueno, los invito, ya nos quedan pocas fechas, así que vengan a ver La Verdad al Teatro Marzano, al renovado Teatro Marzano. Estamos aquí, las entradas están en Teleticket y también en la boletería. Estamos de miércoles a domingo y los domingos a las 7 de la noche. Así que vengan, pueden venir con la familia, con los amigos, con la pareja, como una obra especial y yo creo que se la pueden pasar bien. Bueno, ahora sí te dejo para que termines de alistar. Para que me conviertas en Laura. Te termines de alistar y yo me voy a ver la obra. Gracias. Gracias.